Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a estar realizando estas puntadas, espero les guste y para comenzar, antes que nada suscríbanse a este canal si aún no se han suscrito porque aquí subimos videos tres veces a la semana, tres veces aprendemos puntadas nuevas así es de que no te puedes quedar sin tus puntadas bueno pues para comenzar voy a trabajar en hebra sencilla y lo que vamos a hacer es unos grupitos de cinco hebras bueno la cantidad de hebras es subjetiva porque depende de qué tan grande sea el patrón que estés usando para el tamaño de esta flor estoy usando yo cinco hebras comenzando en el centro para tratar de que nos quede lo más centradita posible entonces lo que hago para eso es hacer dos puntadas hacia un lado de la primera hebra que fijé en el centro y luego me paso al otro lado y hago otras dos puntadas para completar las cinco aquí y esta puntada sería ya la última ahora voy a dejar un espacio de centímetro y medio aproximadamente más o menos por aquí voy a sacar mi aguja creo que si la saco vamos a ver vamos a ver si podría sacarla más abajo entonces vamos a regresarnos entonces aquí ya me bajé ahora sí aquí vamos a fijar la primera hebra lo más recomendable es que no hagan esta esta aquí ya hice el borde de esta de este pétalo y lo bajé hasta acá normalmente yo lo dejo por aquí porque así me queda libre esta parte así como lo hice por acá y ya puedo hacer estas puntadas con mayor facilidad y ahorita se me olvidó se me chispoteó como decía el chavo aquí ya vamos dos tres cuatro y cinco bueno así van a hacer el relleno en la primera parte yo me voy a pasar al otro lado y mientras termino nos vemos en el siguiente ahora voy a salir a un lado del pétalo y vamos a hacer lo mismo pero en forma horizontal al pétalo entonces ahorita vamos a trabajar el primer grupo ya tenemos un bueno ya tengo una hebra dos tres tres cuatro cinco dejamos de nuevo un espacio de centímetro y medio aproximadamente y continuamos haciendo otro grupo voy a hacer este poquito más abajo porque siento que quedó demasiado espacio dos ahora sí continúo hacia arriba tres cuatro y cinco yo voy a continuar y nos vemos en el siguiente paso bueno aquí ya terminé ahora me voy a cambiar a otro color de hilo y me voy a ubicar en este lado del pétalo para trabajar en forma diagonal tenemos que pasar la hebra por todos los cruces que no se nos formaron formando una diagonal así como se los estoy mostrando con la aguja entonces más o menos por acá tengo que clavar mi aguja para formar esa diagonal ahora voy a hacer un grupo de cinco hebras ya tengo una dos dos tres me paso al otro lado cuatro esto de trabajar a un lado y al otro de la primera hebra solamente es para centrarla es para asegurarme de que quede en el centro de de donde quiero trabajar es como para asegurarme de que va a haber simetría pues entonces vamos a trabajar cruce de por medio trabajé este cruce este de aquí no lo voy a trabajar entonces me voy a pasar a este lado este es el que trabajé este lo voy a dejar libre y aquí voy a trabajar entonces voy a salir con mi aguja más o menos por aquí entonces aquí saco la aguja mido y ahora si fijo el hilo ahora voy a trabajar dos hebras hacia un lado y dos hebras hacia el otro para que me quede lo más centrada posible y así vamos a ir trabajando bueno solo me pude hacer dos columnas porque ya no tenía más espacio entonces ahora le damos vuelta y vamos a trabajar en diagonal contraria a la que estuvimos trabajando entonces primero fijamos la aguja midiendo de que estemos en el centro de las cruces de los cruces y ahora si voy a hacer dos puntadas hacia un lado y dos puntadas hacia el otro para que me quede centrado me paso al otro lado hacer las otras dos puntadas que me faltan para formar cinco hebras aquí también vamos a saltarnos este cruce y nos vamos a pasar a este para hacer otro grupo de cinco hebras ya terminé ahora me voy a regresar al primer color de hilo que utilicé y voy a trabajar de nuevo en forma diagonal pero ahora voy a hacer los cruces que me quedaron sin trabajar entonces comenzaríamos en este cruce de aquí posicionamos el hilo para medir que nos quede centradito y clavamos la aguja ahora voy a hacer dos puntadas a un lado y dos puntadas al otro para centrar el grupo y paso al otro lado y ya están cinco hebras ahora voy a trabajar esta diagonal y esta de acá para completar los espacios bueno ya terminé ahora me voy a ubicar a un lado del pétalo de modo que pueda trabajar en la diagonal contraria por ejemplo ahorita voy a hacer la puntada de esta manera ubicamos el hilo para centrarlo que pase exactamente por los cruces y lo fijamos ahora hago dos puntadas a un lado recuerden ahorita estamos trabajando las diagonales que no trabajamos con el otro color de hilo todas las diagonales que habían quedado libres son cinco hebras por cada grupo aquí llevo cuatro y con estas son cinco ahora me voy a pasar a esta diagonal la voy a trabajar y por último esta de acá bueno aquí ya terminé ahora miren lo que voy a hacer es buscar estos cruces de color morado vamos a trabajar solamente en estos cuatro cruces que tengo morados si tuviera más cruces morados pues trabajaríamos todos los cruces morados que hubiesen yo solo tengo cuatro entonces voy a salir aquí a un lado y a un lado si ustedes se fijan tenemos aquí este grupo este este y esto estos cuatro grupos que están como en el fondo entonces tenemos que salir exactamente a la par de uno de esos grupos que están en el fondo porque lo primero que vamos a hacer es pasar por debajo de uno de esos grupos que están en el fondo vamos a a saltarnos este y vamos a buscar el otro grupo que está en el fondo y vamos a pasar por debajo de él le doy vuelta me paso me paso este grupo y voy a buscar el grupo que está en el fondo que casi no se ve voy a hacer aquí espacio que no nos quede ninguna hebra y paso por debajo nuevamente me paso esta ese grupo de ahí busco el que está en el fondo y paso por debajo de él este lo dejo y paso por debajo del que está en el fondo que ese fue el primero que trabajé ya lo terminé ahora clavo la aguja hacia adentro del del cruce hay que hacerlo metidito para que eso nos ayude a a socar más el hilo se me hizo un nudito por aquí vamos a ver si lo podemos deshacer listo ahí está ahora nos vamos a pasar a este lado de acá vamos a hacer lo mismo vamos a salir a un lado de uno de los grupos del fondo yo voy a tratar de salir aquí donde estoy abriendo espacio lo más pegado al centro lo más pegadito al centro también hay que hacer ahora ya saben vamos a ir pasando por debajo de los grupos que están en el fondo y los demás los vamos a ir saltando me salto este morado y paso por debajo del que está en el fondo me paso este morado y paso por debajo del que está en el fondo me paso este morado paso por debajo del que está en el fondo me paso este morado y paso por debajo del que está en el fondo este era el último y ahora ahí voy a clavar la aguja hacia el centro del cruce morado y así voy a ir trabajando todos los cruces morados ya terminé los cruces morados ahora me voy a pasar al color morado y voy a hacer eso mismo pero en los cruces verdes, voy a comenzar con este del centro tengo que buscar siempre el grupo que está en el fondo para salir a la par de él entonces sería este de aquí saco mi aguja por ahí y vamos a hacer lo mismo vamos a pasar por debajo del que está en el fondo y nos vamos a saltar el de arriba me salto este paso por debajo del que está en el fondo me salto este paso por debajo del que está en el fondo me salto este paso por debajo del que está en el fondo me salto este paso por debajo del que está en el fondo y ahora aquí voy a clavar la aguja hacia el centro la clavamos en la tela ahora voy a buscar otro grupo los otros grupos los tengo aquí en las orillas entonces vamos a trabajar este que está aquí este incompleto entonces voy a salir por un por la orilla más o menos donde estuviese este está encima voy a saltármelo este que está por debajo voy a pasar por él por debajo de él y este es el que está encima entonces me lo salto y como ya no hay nada más aquí clavo la aguja ahora vamos a buscar otro grupo por acá tenemos otro y vamos a hacer lo mismo este está encima me lo voy a saltar paso por debajo del siguiente que está en el fondo este me lo salto el del fondo paso por debajo y aquí clavamos la aguja siguiendo la forma del círculo que debería de tener y así vamos a ir acá tenemos otro voy a salir aquí a un ladito del que está en el fondo y vamos a hacer lo mismo voy a pasar por debajo del grupo que está en el fondo me salto este vamos a tratar de agarrar todos los hilos del otro grupo que está en el fondo nos saltamos el siguiente pasamos por debajo del que está en el fondo y así vamos a ir hasta que hayamos hecho todos los grupos que nos hayan salido en el en la puntada ahora vamos a hacer el borde de la flor y para esto ya saben usamos puntada granito entonces lo que hacemos es una puntadita y sobre esa puntadita que se me acaba de formar voy a meter la aguja dos veces entonces aquí la meto una vez ahora socamos el hilo hacia atrás para que se nos nos quede libre aquí un pedacito de la primera puntada y veamos bien donde vamos a meter la aguja de nuevo ahí estaría el primero hacemos otra puntadita aquí en esta hebra que se me formó voy a pasar la aguja dos veces entonces ahorita llevo una soco hacia atrás y vuelvo a meter la aguja en la misma hebra la misma hebra del principio hacemos otra puntadita en esta hebra meto la aguja dos veces ahorita va una soco hacia atrás la vuelvo a meter y ahí está yo voy a continuar haciendo esta puntada y nos vemos en el siguiente paso vamos a hacerla otra vez ya les había grabado este final clip final pero no estaba grabando nada hablé de gusto le damos cinco vueltas a la aguja la llevo dos tres cuatro cinco y clavamos la aguja sin socar demasiado el hilo lo que les decía anteriormente es que les aconsejo que trabajen primero todo el contorno del círculo porque de esa manera les va a quedar más redondito el círculo valga la redundancia porque si lo comienzan desde aquí del centro y van hacia afuera así les van a quedar unos nuditos de fuera ahí volando entonces lo mejor es hacer el círculo primero por la circunferencia o sea por la orilla del círculo bueno entonces nos vemos cuando haya terminado todas las puntadas que me faltan y este es el resultado final de este video espero les haya gustado y si fue así por favor comenten aquí abajo y todo lo que más les gustó suscríbanse a este canal compartan el video y nos vemos pronto bye chau chau Gracias por ver el video.